Ahora la patria es diferente. Presidente Correa, entrañame abrigo de la Cepal y entrañable comprometido de América Latina, le ofrezco la palabra. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Bueno, muchas gracias a Alicia. Ya voy a ver si eres de la silla, Alicia, porque sabes más cosas de mi vida que yo mismo. Y hasta me había olvidado lo del guamo y eso. Pero te agradezco muchísimo tus palabras que me han emocionado profundamente. Como me emociona estar en este escenario, en este sitio histórico, parte de la historia latinoamericana. Los que estudiamos economía, la gente de mi generación, pues necesariamente teníamos que estudiar la escuela cepalina, el estructuralismo y todo el aporte que dio de la posguerra para el desarrollo de nuestra América. Y que algunos dicen que fueron políticas que fracasaron. No fracasaron, fueron mal implementadas. Si esas fueron las políticas con que se desarrollaron la inmensa mayoría de los países hoy llamados desarrollados. La teoría de la industria infantil, una protección adecuada hasta que esa industria tenga economías de escala, alcance niveles adecuados de productividad, competitividad. Un adecuado manejo de los mercados nacionales. Y por la mala implementación de esas políticas, como siempre, América Latina, con su característica inestabilidad y con todo respeto, podríamos llamar hasta inmadurez, se fue de un extremo al otro, ¿no? De confiar en los mercados, confiar absolutamente como dogma de fe en esos mercados. Tal vez de exagerar la intervención del Estado a minimizarlo. Tener políticas de fomento productivo, industriales explícitas, a dejarlo todo a la entelequia del mercado. Y bueno, ahí están las consecuencias, ahora aprendamos la historia. También me ha emocionado mucho y lo tenía en la intervención y lo borré para dedicarme solamente a la parte económica, aunque como decía Alicia, no es una economía convencional. No les voy a hablar de números, de cifras, algo, diré. Pero les voy a hablar de relaciones de poder, ¿no? Y John Kerry Galbraith, economista de Harvard, canadiense él, que vivió más de 90 años y sabía más por viejo que por economista, decía en su artículo El Poder y el Economista Útil, que el economista que hace abstracciones en las relaciones de poder es un completo inútil y que la teoría económica ha omnibilizado la capacidad de entendimiento de los economistas. Y vaya que si tenía razón el viejo Galbraith. Y me ha emocionado mucho ver tus referencias a la doctrina social de la Iglesia, que sí forma parte fundamental de mi formación como economista, como político. Y cómo extrañamos a esa Iglesia de los años 60, ¿verdad? Con su teología de la liberación, con su doctrina revolucionaria, que clamaba por la justicia, que decía que el reino de Dios hay que construirlo aquí, en la tierra. Esa Iglesia latinoamericana, con sus conferencias de Puebla, Medellín, donde decía que la pobreza es un insulto a la dignidad humana. ¿Cuánto la extrañamos, sobre todo, ahora que vemos por demasiados lugares esa Iglesia más bien enfocada en ritos, en cuestiones de moral personal? Muchas gracias, muchas gracias por tus palabras, Alicia. Esto, tu palabra junto a estar en este escenario, junto a estar a tan selecto auditorio, realmente me tiene muy emocionado y muy nervioso. Así que muchas gracias, Presidente Elwin, por venir a esta conferencia. Espero no desilusionarnos. José Miguel, un abrazo. A los señores embajadores, a ti Alicia, a los funcionarios de la CEPALA, a los queridos jóvenes estudiantes, me dieron que había algunos estudiantes secundarios, y a todas y a todos. Bueno, creo que ha habido una falla en la agenda, porque nos dieron una hora para esta conferencia, ya pasó media hora, va a ser imposible que exponga en media hora. Ahora, además que quisiera, como siempre, al final abrir el foro más amplio, abierto, libre, flexible de preguntas y respuestas. Si ustedes no tienen conveniente para... Mi siguiente actividad era otra actividad que deseaba hacerla hace mucho tiempo. No sé cómo antes no he conocido la CEPALA, la imperdonable en todas mis visitas a Chile. Pero también voy a realizar una actividad que quería hacerla hace mucho tiempo. Después vamos a visitar la tumba del Presidente Salvador Allende. Si pueden decir para que me esperen unos 30, 45 minutos y poder con más calma realizar esta conferencia, transmitirle algunas ideas, y en lo posible, luego tener un intercambio de preguntas y respuestas, o al menos de preguntas, no sé si podría responder, ¿verdad? Y les decía que me iba a enfocar en temas económicos, pero no una economía convencional, una economía que nos habla de política, relaciones de poder, porque si economía es ciencia social, tiene que entender la sociedad humana. Y queremos, como que se estorba la sociedad, sus relaciones de poder, la cultura, sus influencias, y queremos hacer economía en un vacío de fuerzas. Y eso es absolutamente inútil. Bueno, quiero agradecerles, quiero agradecerles a la CEPAL por esta invitación, que le hemos titulado Los desafíos de América Latina del siglo XXI. Algunas de las ideas que voy a exponer en este foro, ya las he dicho en otras intervenciones, tú estuviste en mi informe a la Nación, ¿no? Muchas de las cosas que dije en ese informe las voy a presentar también el día de hoy. Y quiero ante todo empezar diciéndole que es motivo para nosotros, los ecuatorianos, el gobierno de la Revolución Ciudadana, motivo de profunda alegría a contatar cómo la unidad se forja en nuestra región, encarando de manera conjunta los problemas seculares que nos han caracterizado. Aunque algunas veces sí hay todavía demostraciones inamistosas entre países hermanos, como ayer el 1-0 de la Universidad de Chile a mi equipo en Meleca, en Guayaquil. Tengo un dolor muy fuerte aquí una asiática casi me impide venir, pero más fuerte el dolor del alma al ser eliminados en nuestra propia tierra, no hay que ser desconsiderados tampoco. Bueno, verdaderamente, queridos amigos, queridas amigas, vivimos un cambio de época en Latinoamérica. No, no es una época de cambio, es un cambio de época, algo distinto. Vivimos una nueva era de dignidad, soberanía, busca de equidad. Fíjense, aquí estamos en la Cepal, con todos sus aciertos y errores, toda la teoría cepalina, estructuralista, al menos, era nuestra, era producto latinoamericano. Fíjense, qué vergüenza para América Latina haberse dirigido sus políticas en las últimas décadas por un supuesto consenso, consenso de Washington, en el cual ni siquiera participamos los latinoamericanos, de qué consenso hablábamos. Es decir, la crisis fue hasta de crisis, la crisis de pensamiento propio, temer a pensar, a caminar por nuestros propios pies. Creemos que todo eso, gracias a Dios, está siendo superado en nuestra América. Pero vivimos tiempos en donde debemos enfrentar de manera conjunta nuevos desafíos políticos, económicos y sociales, para consolidar en la región nuestra segunda y definitiva independencia. La región ha elevado su voz casi al unísono en contra de aproximadamente tres décadas de dominio neoliberal que profundizaron entre otros efectos negativos, y esto no era otra cosa que ideología disfrazada de ciencia, no lo presentaron como técnica, como el último avance civilizatorio, y no era más que ideología, que beneficiaba como toda ideología a ciertos grupos de poder, o a ciertos grupos al menos. Y profundizaron entre otros efectos negativos todas estas políticas, la desigualdad en la región. Y esas son palabras mayores en la región ya más desigual del mundo. Y con ello incluso socavaron la legitimidad de los sistemas democráticos. Alicia se refería a la inestabilidad política que había sufrido nuestro país antes de la llegada del gobierno en la Revolución Ciudadana. Los tres últimos gobiernos antes del nuestro, democráticamente electos, no terminaron su período. En diez años tuvimos siete presidentes. Pero no es que nuestros pueblos eran locos. Sencillamente se ofrecía algo distinto en campaña, se hacía lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor en el ejercicio del poder, no había soluciones para los problemas concretos de la gente, y ese era el rompimiento democrático, no la formalidad de sacar o no a un gobierno. Era esa traición de hacer algo totalmente distinto de lo que el pueblo votó, aprobó en las urnas. América Latina fue la región donde se aplicaron con mayor fuerza las desastrosas políticas de ajuste estructural del llamado consenso de Washington. Y aquí hay buenas noticias también. En la última cumbre de las Américas, realizada en Cartagena, en la querida Colombia, donde Ecuador estuvo más presente que nunca, aunque no fuimos, se dijo, con todos los votos, de excepción Estados Unidos, Canadá, más que votos con todas las opiniones favorables, que debía ser la última cumbre sin Cuba, inexplicablemente excluida de la supuestamente cumbre de las Américas. Y eso marca una referencia histórica. Pasamos del consenso de Washington al consenso sin Washington. En todo caso, estas políticas del consenso de Washington trataron de destruir todo lo que significaba intervención estatal, buscaron la privatización de gran parte de nuestro ya débil aparato público, impusieron un aperturismo a ultranza, la neutralidad tributaria, la flexibilización, entre comillas, laboral, que no era otra cosa que un efemismo para justificar la explotación laboral, políticas que agudizaron de manera brutal la desigualdad que ya padecíamos. Permítame hacer mucha referencia al caso ecuatoriano, pero muchos de estos ejemplos fueron generalizados, muchas de estas cosas fueron impuestas en toda América Latina. En el caso ecuatoriano, la peor crisis de la historia del país ocurrió en el año 1999, crisis bancaria que produjo 2 millones de migrantes en apenas 3 o 4 años. Los más grandes profetas del neoliberalismo, la supremacía del mercado, la propiedad privada, etc., cuando entró en crisis la banca, no dudaron en marzo del 99 en realizar la mayor incautación de propiedad privada de la historia del país al congelar, impedir que la gente retire su propio dinero y devolverlo solo un año después cuando ya no tuvimos sucre, se había adoptado el dólar en esa esquizofrenia que invade nuestros países ante esta clase de crisis, se confunden causas con efectos, no se ven la verdad a raíz de los problemas. La raíz de ese problema era la incestuosa relación entre el poder político y el poder financiero. Todo se hizo en función de los bancos. Ya la ley ecuatoriana del año 94, si mal no recuerdo, prohibía que el Banco Central financie a la banca privada. En la Constitución del 98 se eleva a principio constitucional aquello, pero como ya se visoraba la crisis bancaria, se puso una transitoria, la cuadrajísima segunda, que decía, mientras se prepara todo para esto en los próximos dos años sí se puede dar crédito, porque sabían que iba a quebrar el sistema financiero y quería que lo pague toda la sociedad. Aquello. Se promulgó la ley de garantía de depósitos, que no es una mala idea la garantía de depósitos, hay en muchos países, pero con corresponsabilidad, pero aquí la garantía de depósitos cubría el 100% los depósitos sin monte y hasta los depósitos en el extranjero. O sea, el mejor negocio era quebrar la banca porque todo pagaba el Estado. Y esa ley se promulgó en registro oficial un día antes de entregar el mayor banco al Estado. Es decir, las causas profundas de la crisis era ese poder político totalmente relacionado al poder financiero. incluso el banco central que por constitución tenía que mantener la estabilidad de la moneda para dar crédito a la banca triplica la emisión monetaria y eso es lo que pulveriza el sucre. Pero los genios de ese entonces llegan a la brillante conclusión de que los ecuatorianos somos inferiores genéticamente al resto de naciones del mundo y que no podemos tener moneda nacional. En lugar de atacar la raíz del problema que va a ser un mensaje recurrente y la conclusión de esta intervención es las relaciones de poder lo que hacen es eliminar la moneda nacional. Y les insisto se congelan los depósitos en marzo del 99 en sucres. Si ustedes tenían un millón de sucres el tipo de cambio era aproximadamente 10 mil sucres tenían 100 dólares en el banco y no pueden sacar su plata. Hubo suicidios centenas de miles de personas tuvieron que abandonar el país se quedaron sin trabajo sin dinero para atención de salud para el colegio de sus hijos Ecuador no era un país de traición de emigración y en tres o cuatro años nos salen cerca de dos millones ecuatorianos de ellos unos 700 mil de la fuerza laboral una verdadera tragedia humana y se les devuelve los depósitos solo un año después un poquito menos que un año en enero del 2000 ya adoptada la dolarización pero 25 mil sucres es dólar es decir ese millón de sucres que tenían 10 meses antes que eran 100 dólares ahora se convirtieron en 40 dólares de esa forma todos los ciudadanos financiamos la irresponsabilidad de los bancos esta verdadera catástrofe humana fue el producto del fundamentalismo neoliberal porque esa crisis se produjo la causa remota fue la desregulación que se dio el cambio en la ley de instituciones financieras que se dio en 1994 en pleno auge neoliberal bajo la premisa que los actores financieros iban a autorregular por medio de la competencia que el mercado lograba todo el mito del libre mercado y la mano invisible y lo reguló también que nos llevó a esta catástrofe económica social humanitaria que se inició en el año 99 ahora es el mundo entero el que está sufriendo las consecuencias de la falta de control de los mercados financieros y desde un punto de vista más estructural las consecuencias de haber convertido a nuestras sociedades esto es muy importante el error tradicional de la izquierda fue negar el mercado el mercado es una realidad económica es innegable pero una cosa es tener sociedades de mercado es decir donde comunidades vidas y personas son sometidas a los caprichos de la entele que llamaba mercado y haber renunciado a ser sociedades con mercado es decir donde la acción colectiva pueda regular y controlar el mercado para que esta rinda los frutos socialmente deseados el mercado es un buen siervo pero es un pésimo amo y uno de los problemas que está en la raíz de la crisis del mundo actual es que ese mercado se ha convertido en amo de sociedades vidas y personas y todo está si está en función del mercado en función del gran capital y sobre todo del capital financiero si aquí hay estudiantes de economía yo les pido que hagan un análisis subjetivo de todas las leyes que se promulgaron en los últimos años de nuestra América y que venía esa burocracia internacional financiera fondo monetario banco mundial a presentarnosla como técnica como el más grande avance civilizatorio autonomía de los bancos centrales ¿qué sentido tiene la autonomía de los bancos centrales? ah es que la política monetaria es técnica primero están contradiciendo la definición de política como se llama monetaria es política elección de opciones ¿verdad? segundo bueno con ese mismo argumento hagamos los ministerios de hacienda autónomos porque la política fiscal también es técnica era un completo absurdo eran los mecanismos que se tenían para seguir haciendo lo mismo de siempre independientemente de quien ganara las elecciones y ustedes saben que esos bancos centrales y si hay aquí algún funcionario del banco central le pido me disculpe pero puedo demostrar lo que estoy diciendo eran bastante autónomos de sus pueblos pero bastante dependientes de estas burocracias internacionales donde iban a pasar sus últimos días de sacrificada labor con algunos miles de dólares de sueldo y jubilaciones anticipadas a los 55 años etcétera ¿no? y un ejemplo de cómo está todo en función del gran capital otro ejemplo son las leyes de eufemísticamente llamadas o cruelmente llamadas de transparencia fiscal que legalizaron la inversión eso sucedió en todos los países como la autonomía de los bancos centrales con estudios pésimamente hechos enseguida agenciosamente el Banco Mundial empezó a dar seminarios en toda América Latina y todos nuestros bancos centrales autónomos también se dio por ejemplo con las leyes de transparencia fiscal de disciplina fiscal que no eran otra cosa que garantizar el pago de la deuda externa ¿no? en Ecuador se ilegalizó la inversión el gasto público por estas leyes no podía crecer más allá del 3% así sea para inversión ¿por qué no? para sueldos y salarios ¿cómo quieren tener mejor educación si no pagan decentemente a los maestros? pero todo eso era satanizado entonces se ilegalizó así viniera Bill Gates y nos dijera le regalo 10 mil millones de dólares para que invierta en salud y educación no puedo estoy rompiendo la ley ¿cuál era el objetivo de esta ley absurda? no me creen creen que estoy exagerando no quiero hacer propaganda en mi libro pero revisen la ley de transparencia fiscal no sé si en Chile se dio en otros países se dieron estas leyes incluida Ecuador ¿cuál era el objetivo de esta ley? bueno que cualquier excedente sirviera para pagar deuda externa lo único que no estaba limitado era el servicio de la deuda y también la economía política que todo lo hiciera el sector privado como que si todo lo puede hacer el sector privado ya vamos a hablar de estas cosas el sector privado es importante pero así como hay problemas individuales y problemas colectivos para los cuales se necesita una adecuada acción del Estado y siguen todas estas leyes medidas que aparecen como técnicas y no son otra cosa que favorecer al gran capital y al capital financiero o sea hay estudiantes de economía hagan un trabajo de eso una tesis etcétera y revisen denominador común algunas veces pudieron ser beneficiosas o no pero siempre el denominador común eran en función del gran capital la crisis que vive actualmente Europa ¿qué sentido tiene millones de dólares para salvar a los bancos pero no existen esos mismos millones para salvar las casas de la familia? van a hacerles elocuentes discursos análisis técnico al final del día se trata tan solo de relaciones de poder ¿quién manda? y en el mundo manda el capital y sobre todo el capital financiero es uno de los grandes desafíos que mandan los seres humanos uno de los más nefatos frutos herencia de la larga y triste noche neoliberal fue la exacerbación del individualismo el evangelio del mercado buscar el fin de lucro y el resto se dará por añadidura como decía James Tobin premio Nobel de 1985 en economía convirtieron a un execrable defecto humano el individualismo el egoísmo en la máxima virtud individual y social cualquiera se podía creer el más grande patriota buscando su propio lucro su enriquecimiento porque de acuerdo a la teoría de mercado al neoliberalismo la mano invisible iba a lograr la mejor situación económica y social entonces palabras como conciencia social se convirtieron en anacronismo con esta apología del individualismo se destruyó la cohesión social en América Latina y eso es una de las más nefastas herencias del neoliberalismo que como no la podemos cuantificar en términos económicos algunas veces no se la toma en cuenta pero es fundamental con este exacerbar del individualismo se destruyó esa cohesión social en nuestra América y esta América Latina que supuestamente es la clase media mundial es decir una región de renta media sin embargo la medida de ingreso per cápita no puede ser tomada como un adecuado reflejo de la realidad en países tan desiguales como los países de nuestra América que pueden esconder enormes diferencias como de hecho lo esconden y por ejemplo para medir el éxito de las políticas económicas y sociales en Ecuador y en nuestra América más importante que los tradicionales indicadores de crecimiento e ingreso per cápita es la reducción de la pobreza absoluta pobreza absoluta como parámetro fundamental del desarrollo porque como mencionaré más adelante como ya lo dijo Alicia como es mi tesis y la he repetido en varios foros es el imperativo moral no solo de Ecuador de América Latina sino del planeta entero vencer la pobreza sin duda la prioridad de prioridades es la lucha contra la pobreza insisto el mayor imperativo moral que tiene Ecuador la patria grande el planeta entero ya que por primera vez en historia de la humanidad esta pobreza no es fruto de escasez de recursos o factores naturales como era en la edad media sequía inundaciones hambruna sino que fruto de sistemas perversos y excluyentes esta es la gran vergüenza de nuestra América queridos amigos embajadores de la patria grande queridos estudiantes la patria grande tal vez la región con más recursos naturales de todo el planeta pero también la de mayor inequidad con lo cual pese a su riqueza latente todavía existe pobreza e indigencia generalizadas todas nuestras energías sociales materiales y espirituales deben estar enfocadas a denunciar y remediar esta situación de grave injusticia social en el fundamentalismo neoliberal la famosa mano invisible de la que hablaba Adam Smith además de la supuesta eficiencia en el uso y asignación de recursos esta mano invisible sería la encargada de lograr la mejor distribución la mayor justicia social esto es más cercano a la religión que a la ciencia la historia nos demuestra que para lograr la justicia e incluso la misma eficiencia se requiere de manos bastante visibles se requiere de acción colectiva de una adecuada pero importante intervención del Estado Estado que no es otra cosa que la representación institucionalizada de todos nosotros el medio por el cual la sociedad realiza esa acción colectiva técnicamente son más que conocidas las políticas para lograr esa justicia para lograr una mejor redistribución lo que pasa es que el problema es político como lo sustentaré más adelante será imposible arreglar estas estructuras tan injustas sin un cambio en la correlación de fuerzas es decir sin un proceso político para darles un ejemplo en Ecuador solo con una mejor distribución del ingreso con crecimiento cero con la producción actual solo con una mejor distribución del ingreso se podría terminar con la pobreza extrema y la pobreza en general hoy la canasta básica es decir el paquete de consumo mensual para que la familia tipo ecuatoriana esté fuera del umbral de pobreza cuesta aproximadamente 586 dólares mensuales mientras que el ingreso per cápita se encuentra en 4.578 dólares anuales es decir la familia tipo de 4.6 miembros llegaría a 21.059 dólares anuales lo que mensualizado significaría un ingreso de 1.755 dólares que supera por más de tres veces el umbral de la pobreza con la producción actual ¿por qué no se lo hace? cuidado este simple ejercicio asume distribución igualitaria del ingreso no estoy de acuerdo con aquello exagero para ilustrar una distribución igualitaria del ingreso es imposible e indeseable ya que así como con demasiada desigualdad se mata la sociedad con absoluta igualdad sin considerar capacidades esfuerzos etcétera se mata al individuo y ambos son necesarios para el buen vivir sociedad e individuo pero este ejemplo extremo nos permite demostrar que incluso con la producción actual se puede eliminar la pobreza en el ecuador tan solo con una mejor distribución del ingreso y de los recursos sociales con nuestro gobierno y perdonen que hable un poco de nuestra experiencia pero son datos técnicamente validados conocidos muchos de la CEPAL incluso los avances para luchar contra la pobreza y desigualdad son históricos no cabe otra palabra pero todavía son absolutamente insuficientes veamos algunas estadísticas para que no se ilusionen los que les encantan las conferencias económicas con bastante datos me faltan los gráficos eso sí la pobreza por ingreso que tal vez no es la mejor medida la mejor medida para mi pobreza probablemente es acceso a servicios porque hay muchos servicios que no requieren de ingreso por ejemplo cuando es gratuita la educación básica incluso superior eso mejora el nivel de vida pero no significa que se debe tener ingreso para acceder a ese servicio pero es más fácil llevar la estadística de la pobreza por ingreso y es comparable con otros países así somos los economistas ¿no? buscamos las llaves no donde se nos perdieron sino donde hay más luz bueno la pobreza por ingreso ha bajado en el periodo de la revolución ciudadana de 36.7% a 25.3% casi 12 puntos y la extrema pobreza por ingreso es decir la indigencia la miseria aquel nivel de ingreso que ni siquiera garantiza la reproducción biológica adecuada de la vida se ha reducido de 16.5% al 9.4% por primera vez en nuestra historia republicana en más de dos siglos los índices y esta es una gran noticia para Ecuador los índices de pobreza extrema en Ecuador son inferiores al 10% de la población pero así haya un ecuatoriano en condición de indigencia ya sería una vergüenza para todos el coeficiente de Gini y estas son palabras mayores en un país como Ecuador y como América Latina que les insisto América Latina es la región más desigual del mundo y Ecuador de los países más desiguales de la región ya más desigual ustedes saben que el coeficiente de Gini es el principal indicador de desigualdad a nivel económico coeficiente de Gini que es muy duro bajarlo porque son problemas estructurales y vamos a mencionar algunos mecanismos de acumulación el propio modo de acumulación el que establece esas desigualdades sin embargo lo hemos logrado y lo hemos reducido de 0.55 a 0.47 la Alicia nos daba estas cifras pero sin decimales quiero decir que cada centésima que baje el coeficiente de Gini es un gran logro o sea bajar de 0.55 a 0.52 es un coeficiente como el Gini son avances importantes aquí lo hemos bajado de 0.55 a 0.47 y como les decía gracias al crecimiento económico y gracias a la mejor distribución del ingreso porque el crecimiento económico no es una meta en sí mismo cuidado tampoco podemos ser exquisitos y hacer lo que muchos románticos dicen no crecimiento cero y todas las discusiones que se están dando en Europa y en otros lugares más desarrollados maravilloso se puede hablar de esas cosas cuando se han satisfecho necesidades de base cuando se ha estabilizado la población ahí podemos hablar de crecimiento cero pero una región como América Latina donde todavía tenemos amplios sectores de la población sin necesidades básicas satisfechas necesitamos producir más para generar bienes y servicios y satisfacer necesidades pero debe ser un buen crecimiento porque debe ser crecimiento empobrecedor esta disminución de la pobreza se debe al crecimiento económico pero también a una adecuada redistribución del ingreso y como les decía por primera vez en la historia del país la pobreza absoluta es menor al 10% de la población y aunque estas son buenas noticias aquello significa todavía más de un millón 200 mil compatriotas en la miseria y esta es la prioridad no podemos decir que hemos alcanzado el buen vivir mientras haya miseria en nuestros países mientras haya un solo ecuatoriano un solo chileno un solo latinoamericano en condiciones de pobreza extrema nadie debería poder dormir tranquilo en nuestra América en esas condiciones este debe ser el fundamental parámetro de desarrollo y de buen vivir en el nivel relativo de desarrollo que se encuentra América Latina más allá del crecimiento más allá de la productividad la disminución de la pobreza absoluta en la etapa de desarrollo relativo en que se hay insisto en nuestra América es el fundamental indicador de avance cómo se reduce la pobreza y sobre todo la pobreza extrema y cómo se logra esto llevamos un poco a la parte técnica para que no estén decepcionados los estudiantes de economía y no hay muchas cosas nuevas bajo el sol para eliminar la pobreza y la inequidad ¿por qué entonces no se lo hace? ¿por qué entonces no se lo hacía? sencillamente porque como mencionamos anteriormente y será una tesis recurrente en mi intervención y en lo que creo es un problema político de relaciones de poder las cuales estamos cambiando radicalmente ahora en favor de las grandes mayorías convirtiendo nuestros estados burgueses que representaban tan solo unos cuantos en estados verdaderamente populares representando a todas y a todos y con una clara opción preferencial por los más pobres como decimos explícitamente en nuestro programa de desarrollo y eso es inspirado en la doctrina social de la iglesia Puebla Medellín que nos hablaba de la opción preferencial por los pobres y por los jóvenes esa es la esencia de la revolución ciudadana por eso hablamos de revolución por eso captamos el poder político siempre habrá lugar para caridad para solidaridad pero eso no permitirá solucionar la pobreza socioeconómica hay pobreza de otra naturaleza el que no fue tan afortunado tiene una discapacidad grave siempre habrá lugar para solidaridad para ese cariño para esa atención para ese apoyo pero no nos engañemos para resolver la injusticia estructural la pobreza socioeconómica de nuestros países es necesario captar el poder político porque se trata de un problema político cambio en las relaciones de poder en favor de las grandes mayorías y que les insisto se expresa en superar ese estado burgués ese estado aparente como lo llamaba Sabatella pensador boliviano y convertirlo en esos estados integrales como lo llamaba Gramsci en esos estados populares representando a todas y a todos entonces les decía que se necesita para tener una región más equitativa disminuir la pobreza sencillo técnicamente y a la vez muy complicado porque insisto es un problema de relación de fuerza es un problema político se requieren básicamente cuatro cosas primero que los más ricos paguen más impuestos segundo que ese ingreso sirva para financiar a través de un adecuado gasto público igualdad de oportunidades educación salud etcétera tercero algo fundamental que ya mencioné gobernar los mercados los mercados son una realidad económica que no podemos negar pero una cosa es sociedades vidas personas convertidas en simples mercancías gobernadas por los mercados lo cual es la raíz de la crisis mundial que estamos viviendo y enfrentando y sufriendo y otra cosa es gobernar los mercados en función de los objetivos sociales y garantizando la supremacía del ser humano sobre el capital por ejemplo en Ecuador como en muchos países al trabajo humano se lo consideró una mercancía más y con eufemismos como flexibilización laboral se legalizó la explotación laboral y se dan casos como el de la tercerización que era básicamente que usted trabajaba por una empresa pero no dependía de esa empresa sino de una tercera empresa con eso no le distribuían utilidades no tenía estabilidad etcétera y esto querían que hasta no existieran salarios mínimos para que el salario recule el mercado etcétera y estábamos hablando de seres humanos ¿verdad? hoy se hacen respetar los derechos laborales se eliminó la tercerización se han incrementado sustancialmente los salarios nominales y con ello los salarios reales y tenemos la más baja tasa de desempleo en la historia del país con lo que estamos pulverizando la teoría neoclásica y creo que todos hemos aprendido nuestros empresarios los hombres políticos etcétera que tratando dignamente a la gente pagando adecuadamente dando estabilidad esa persona se esfuerza más se genera fidelidad para con la empresa tiene recursos para mantener la demanda y con ello el dinamismo económico y le insisto aumentando sustancialmente los salarios reales eliminando todas estas formas de explotación laboral controlando el mercado en función de los objetivos socialmente deseables todos estamos mejor cuarto adecuada distribución del acervo social tanto público como privado veamos cómo hemos avanzado con esta revolución en estas cuatro líneas de acción para darles ejemplos ilustrativos gracias a que ahora sí en Ecuador gobiernan las grandes mayorías y no las oligarquías de siempre empecemos con el primer punto impuestos lo que se ha hecho también es histórico y créanme que sé de lo que hablo me he pasado media vida estudiando economía porque los más lentitos tenemos que aprender estudiar más para aprender algo ¿verdad? y una de mis especialidades es economía pública lo que se ha hecho en Ecuador es impresionante la carga la presión tributaria ha subido cerca de un punto 0.8% por año el ejemplo de éxito en reforma tributaria era Guatemala ejemplo de las Naciones Unidas dicho sea de paso la reforma el pacto fiscal guatemalteco que logró subir 0.25% esa presión fiscal por año nosotros hemos triplicado esa cifra la recaudación efectiva de rentas internas el servicio de rentas internas tomando un año referencial antes de nuestro gobierno en el 2004 fue 3.386 millones de dólares 3.386 en el año 2011 cerramos con 9.565 más que se ha duplicado con creces se ha duplicado esa recaudación de hecho es prácticamente el triple más de 6.000 millones de dólares anuales que recogemos adicionalmente que para una economía economía ecuatoriana es extremadamente importante y no es porque haya mayor tasa impositiva no quiero cansarlos pero sin más tarde tengo oportunidad de mencionar incluso muchas tasas se han reducido sino es porque antes el deporte nacional era evadir impuestos y vemos nuevamente las relaciones de poder como los gobiernos eran sucursales de ciertos grupos de poder podían darse luz de no pagar impuestos nosotros que solo tenemos dependencia sometimiento al mandante que es el pueblo ecuatoriano saben que no pueden continuar esa impunidad y casi se ha triplicado la recaudación de impuestos les decía que no es por mayor tasa impositiva de hecho hay reducción en esas tasas por ejemplo el impuesto a la renta hay reducciones para las familias esto incluye ingreso por aranceles pasamos de 400 partidas arancelares con celo aranceles a cerca de 3.000 eliminamos el impuesto al ICE sobre llamadas telefónicas que era el 15% un impuesto bastante rendidor que en este momento superaría los 500 millones de dólares eliminamos el impuesto para la electrificación rural que se cargaba el sector productivo es decir no es cierto como ustedes escucharán en Ecuador que este incremento de recaudación es porque hemos incrementado los impuestos no es porque ya no hay elevación que había antes y esto responde a que ya no gobiernan los mismos de siempre y sus argollas ellos saben que con la revolución ciudadana tienen que pagar impuestos y esos 100.000 millones adicionales son esos aeropuertos esas hidroeléctricas esos carreteros que nos enseñan que el cumplimiento de nuestras obligaciones todos podemos vivir mejor y que desbarata la teoría neoliberal que el individuo lo que busca el individuo siempre se traduce en el mayor beneficio social eso es un absurdo que no resiste el menor análisis y que las estrategias individuales óptimas son las estrategias sociales óptimas o sea por gusto creamos la macroeconomía porque precisamente la macroeconomía la razón de ser es que las estrategias óptimas micro no son las estrategias óptimas macro por ejemplo si mañana declaramos que el pago de impuestos es voluntario la estrategia óptima micro es no pagar impuestos pero les aseguro que macro estaríamos todos peor entonces esto nos enseña que cumpliendo nuestras obligaciones todos vivimos mejor pero no sólo es la recaudación el cambio importante es el cambio en la estructura de impuestos los impuestos pueden ayudar a hacer obra pública a dar igualdad de oportunidades veremos más adelante los avances de educación salud pero pueden ser injustos haciendo que pague lo mismo proporcionalmente el pobre que el rico esos son los impuestos indirectos los impuestos directos son los que caen sobre los agentes o personas las empresas las personas naturales el ejemplo típico el impuesto a la renta y hay impuestos esos son proporcionales normalmente a lo que ganan las personas caen sobre los agentes y los impuestos indirectos caen sobre los bienes o transacciones por ejemplo el impuesto al valor agregado en esa clase de impuestos cuál es el problema que si yo compro una silla en 100 dólares y pago 12 dólares de IVA 12% de IVA perdón pago 12 dólares de impuestos siendo rico o pobre lo cual no es justo mientras que con el impuesto indirecto insisto en este ejemplo el impuesto a la renta paga más proporcionalmente el que más tiene esta estructura también ha cambiado y eso hace no sólo que se recaude más sino que esa recaudación sea mucho más justa es decir además de recaudar recursos por medio de la acción colectiva para el bien común permite esto redistribuir el ingreso los impuestos indirectos en el 2004 constituían casi el 70% del ingreso tributario porque es la forma más fácil de recaudar no importaba la restitución importaba ingreso para el fisco más difícil es recaudar impuestos directos y mientras que en el 2011 esos impuestos indirectos son 58.3% hemos aumentado muchísimo esa participación de los impuestos directos pero todavía falta mejorar mucho esa recaudación de impuestos directos por otro lado perdón creo que me confundí los impuestos directos en el 2004 eran 28.5% de recaudación tributaria son 40.5% perdón lo contrario 58.5% siguen siendo indirectos pero se han reducido drásticamente y aquí tenemos un desafío esos impuestos directos deben ser superiores en monto a los impuestos indirectos para tener un sistema tributario mucho más progresivo que el que más tiene más pague lo que en consecuencia mejora la distribución del ingreso y la equidad y en cuanto a la presión tributaria es decir la recaudación sobre producto interno bruto que es un importante indicador si se está recaudando adecuadamente en el 2004 esta presión tributaria para Ecuador era 10.4% mientras que en el 2011 14.5% todavía por debajo del promedio de América Latina y muy por debajo del promedio de los países más desarrollados y aquí una de las tantas falacias que a fuerza de repetirla consideran que están demostrando en Ecuador en Ecuador se cree que en la repetición está la demostración tenemos excesivos impuestos la media latinoamericana de presión fiscal es 14.6% estamos todavía por debajo y antes estábamos muy por debajo de la media pero todavía seguimos por debajo y tenemos que mejorar y por supuesto estamos muy por debajo de la media de países desarrollados cuya presión fiscal fácilmente llega al 18 y al 20% que todos cumplamos con nuestras obligaciones que todos aportemos para el bien común por medio de pago adecuado de impuestos nos beneficia a todos y de nada servirá y esto es algo que tiene que aprender nuestra América de nada servirá tanta opulencia si tenemos al lado miseria que construyan nuestras oligarquías en los muros que quieran con la altura que quieran que sus hijos no podrán salir a pasear tranquilos mientras haya estas contradicciones y una fuente para remediar estas contradicciones la primera como les decía es una adecuada reducción recaudación perdón un adecuado sistema tributario el segundo punto que les mencioné era que ese ingreso financia un adecuado gasto público que básicamente ofrezca igualdad de oportunidades ya Alicia mencionó los impresionantes incrementos para educación salud pero no solo para aquello vivienda inclusión económica y social etc y que es esto de igualdad de oportunidades les decía acceso a educación de calidad y gratuita educación pública cuando esto se convierte en una mercancía cuando el acceso a una educación adecuada es solo para aquel que pueda pagárselo es un suicidio social esta es la base de la democracia el acceso a una escuela pública excelente calidad de acceso masivo absolutamente gratuita muchas veces se habla de democracia en América Latina y hasta la educación se convirtió en una mercancía eso que era la base de esa democracia el acceso a la salud insisto en la larga y triste noche neoliberal todo esto hasta los derechos humanos se convirtieron en mercancías veamos rápidamente que estamos haciendo con esos más de 6 mil millones de dólares adicionales de recaudación tributaria antes y esto es muy importante el reflejo si ustedes quieren queridos jóvenes de la relación de fuerzas de quien manda en una sociedad es la asignación de recursos sociales y básicamente la distribución del presupuesto del Estado como se distribuye el presupuesto no lo olviden nos indica quien manda en esa sociedad ahora para que vean quien manda en nuestro país les doy cifras en el 2004 el pago de la deuda era 8.1% del PIB en el 2012 se paga 4.2% la mitad mientras que el sector social en el 2004 era 4.3% del PIB fíjense 8.1% para deuda y tan solo 4.3% para el sector social claramente esto nos demuestra que quienes mandaban aquí en Ecuador eran los acreedores los banqueros los financiistas el fondo monetario potencias externas ahora las cifras nos demuestran que en Ecuador manda el pueblo ecuatoriano para deuda 4.2% del PIB para inversión social casi 11% del PIB y a esto no hay que darle vueltas el destino los recursos sociales y esta otra idea fuerza demuestra relaciones de poder al interior de una sociedad quien manda en esa sociedad tener plata para salvar los bancos y no para salvar las casas de la familia demuestra quien manda en esas sociedades los datos nos demuestran ineludiblemente incuestionablemente que en Ecuador mandaban los acreedores los banqueros las burocracias internacionales y que ahora manda el pueblo ecuatoriano veamos en valores absolutos porque algunas veces los porcentajes nos inducen engaños 2004 para educación la base del futuro la base del desarrollo sin talento humano no podremos desarrollarnos la base de la democracia se invertían 858 millones de dólares ahora se invierte 5.1 veces más 4.366 millones esto es otorgar igualdad de oportunidades la matrícula en los colegios fiscales en las escuelas fiscales se nos ha disparado cuantitativamente estamos muy bien hemos cumplido las metas del milenio por ejemplo educación básica con años de anticipación ahora el gran desafío es mejorar la calidad y estamos dando pasos gigantescos para aquello salud imagínense la salud es incluso más importante que la educación para gozar de un buen nivel de vida sin leer ni escribir a las finales pueden tomar una vida normal feliz tranquila con un problema grave salud alcanzar esa vida plena feliz es mucho más difícil y la salud también se convirtió en una mercancía y se invertían tan solo 371 millones en salud no había luces para los quirófanos se quemaba un foco y no lo reemplazaba iban a emergencia tenían que ir a comprar el hilo para que lo suturen pero si hubo 14 millones para el concurso Miss Universo en el año 2004 mientras que ahora invertimos anualmente 1672 millones es decir 4.5 veces más en salud y en desarrollo social inclusión el bono de desarrollo humano es una transferencia para los más pobres trabajo con la tercera edad discapacitados etcétera se invertían 260 millones en el 2004 en el 2012 estamos invirtiendo 1243 millones es decir casi 5 veces más en cuanto al tercer punto gobernar los mercados en función de los objetivos sociales el mercado no es un fin en sí mismo es un medio para alcanzar fines objetivos sociales deseables por favor no confundamos grave error en economía medios con fines poner la carreta delante de los bueyes el mercado una institución es una realidad económica pero para alcanzar fines socialmente deseables no como fin en sí mismo no para agrandarlo no para dar más libertad per se etcétera para que cumpla fines socialmente deseables por ejemplo buena producción adecuado crecimiento para satisfacer necesidades adecuada remuneración al trabajo humano etcétera y aquí se convirtió el trabajo humano como les decía en nuestra América y particularmente en Ecuador en un simple medio para la acumulación de capital y este control y esta gobernanza debe ser en todos los mercados acabamos de aprobar la ley de control para el poder de mercado en Ecuador para evitar abusos monopólicos oligopólicos etcétera no se imaginan cuántos problemas nos causó esto cuántos grupos tuvimos que enfrentar Chile tiene más de 50 años de esa ley Estados Unidos más de un siglo pero poner eso en Ecuador era atentar contra el libre mercado y nos va en ese índice que le encanta hacer a las instituciones de extrema derecha y le encanta publicar a la prensa el índice de libertad económica y tanta barbaridad pero finalmente tenemos una ley de control de mercado se trata de controlar todos los mercados pero me referiré sobre todo no al mercado laboral no me gusta esa expresión porque el ser humano no es una mercancía más el trabajo humano no es una mercancía lo llamaré sistema laboral me referiré a la explotación que existía y como con adecuados controles hemos logrado dignificar ese trabajo humano les insisto el asunto es gobernar los mercados el sistema laboral en función del bien común de los objetivos sociales este es un inmenso desafío en el mundo actual y creemos que ahí está la raíz del problema de la crisis mundial como les manifesté que no la van a arreglar con parches sino cambiando el sistema y haciendo que las sociedades dominen a los mercados y no los mercados a las sociedades a las personas a las comunidades en este sentido hemos terminado con esa explotación laboral generalizada como les expliqué que se llamaba tercerización nuestros trabajadores sacrificados en los altares de los mercados y ojalá nunca más América Latina vuelva a cometer ese error y eso solo lo haremos evitar con una verdadera integración con la armonización de nuestras políticas económicas sociales etcétera ¿qué es lo que hizo América Latina para tener inversión extranjera? competir ¿no? ¿quién daba más beneficios tributarios y quién explotaba más a su fuerza laboral? es decir precarizando nuestra fuerza laboral para ver si nos daban la dádiva de unos cuantos dólares los inversionistas extranjeros y esto puede continuar si seguimos individualmente enfrentando ese capital transnacional que probablemente es necesario y más que por la inversión per se por la transferencia de tecnología si seguimos actuando individualmente será el capital transnacional el que ponga condiciones a nuestros países si actuamos integradamente será América Latina Sudamérica UNASUR la que le imponga las condiciones a ese capital tradicional por ejemplo teniendo salarios básicos regionales armonizando políticas de seguridad social se pueden hacer muchísimas cosas con integración para cambiar esta relación de fuerzas esto que eufemísticamente se llamaba flexibilización laboral suponiendo que hubiese dado trabajo y este es otro mensaje muy importante extraeconómico lo que no nos hablan los libros de texto suponiendo que hubiera sido conveniente hubiera aumentado cantidad de trabajo competitiva etcétera pero se perdía mucho más lo que se ganaba nuestra América necesita producir camisas zapatos televisores puestos de trabajo pero sobre todo necesita producir el bien moral y no podemos rebajar la dignidad del trabajo humano a una simple mercancía la explotación laboral en aras de supuestas competitividades queridos jóvenes sobre todo es sencillamente inmoral y se pierde mucho más de lo que supuestamente se gana además que destruye cohesión social etcétera sin embargo es ineludible que existe una relación que hay que resolver cuestiones prácticas se necesita generar puestos de trabajo se necesita producción empresas se necesita resolver la tensión entre capital y trabajo ¿cuál es el problema? si se sobreprotege la calidad del trabajo humano se pierden puestos de trabajo y se cae en un mal mayor que es el desempleo ¿cómo resolver esta tensión? bueno en Ecuador la hemos resuelto de una forma muy original y con mucha fuerza política decisiones políticas por medio de medidas creativas inéditas a nivel mundial y que están sirviendo de ejemplo planetario dicho sea de paso por ejemplo una de las propuestas es superar el concepto de salario mínimo para ir al concepto de salario digno es decir el salario digno es definido como el que permite a una familia salir de la pobreza con el ingreso familiar ya vimos que la canasta básica estaba en unos 590 dólares pero se trata de que se pueda ganar un salario con el cual con el ingreso familiar 1.6 perceptores de ingreso se pueda cubrir esa canasta básica ese es el concepto de salario digno el salario mínimo en el cual muchos empresarios se basaban para decir que cumplían con sus obligaciones laborales es como su nombre lo indica un mínimo para evitar un mal mayor que es el desempleo pero no es de ninguna manera un salario justo un salario digno tenemos que mantenerlo para evitar el mal mayor que es el desempleo pero jamás puede ser un salario justo por ello en Ecuador con la nueva legislación ninguna empresa puede declarar utilidades pagando salarios mínimos puede hacerlo para evitar el mal mayor al desempleo pero no puede declarar utilidades tendrá que utilizar esas utilidades hasta el último centavo si es necesario hasta que el último trabajador de la empresa haya recibido el salario digno y recién ahí podrá hablarse de utilidades de la remuneración al capital después de haber remunerado adecuadamente el trabajo humano entonces hemos resuelto en parte esa tensión capital trabajo la necesidad de generar puestos de trabajo sin explotación laboral hay un salario mínimo como su nombre lo indica un mínimo para evitar un mal mayor el desempleo pero jamás puede llamarse salario justo digno que es el que sirve para cubrir la canasta básica de una familia entonces ellos pueden contratar con salario mínimo pero no pueden declarar utilidades hasta que el último trabajador haya ganado el salario básico no permitiremos que la rentabilidad de la empresa se base en la explotación laboral esto es un fundamental cambio en la relación de fuerza esto también es político acabo de tomar unas medidas para que con las extraordinarias ganancias que está obteniendo la banca financie el incremento del bono de desarrollo humano y en los twitter me decían pero eso es una medida política por supuesto que es política en favor de los pobres que disminuye los beneficios del capital eso es política y lo que hacemos los presidentes y los economistas y el que no se da cuenta de eso como decía John Kennedy es bastante inútil es política una vez tomadas esas decisiones ahí viene la parte técnica pero esas decisiones son políticas y nuestra política señores es privilegiar el trabajo humano sobre el capital y eso es uno de los principios ideológicos también socialismo del siglo XXI la supremacía del ser humano sobre el capital y lo que hemos vivido en las últimas décadas sobre todo con el neoliberalismo fue una supremacía absoluta del capital sobre los seres humanos que está viviendo Europa en esta crisis es precisamente aquello supremacía del capital sobre todo el financiero sobre los seres humanos los seres humanos convertidos en simples instrumentos en función de la acumulación de capital siempre se ha hecho lo contrario primera utilidad de alquileres e intereses ahí sin cualquier abuso falta de control cuando llegamos al gobierno en dólares habían tasas de interés de 25, 26% eso es remuneración del capital y a nadie sorprendía era mercado era técnica pero aumentar 5 dólares de salario básico era un crimen les insisto esto es política y nuestra política es en función del ser humano en función de los más pobres y es doctrina social de la iglesia por si acaso también a los que son medio curuchupas como yo en la encíclica labores de excercen de Juan Pablo II que nos dice para mí la encíclica más bella de Juan Pablo II y una de las más bellas de la doctrina social de la iglesia y usted es demócrata cristiano presidente Helwin esos demócratas cristianos revolucionarios todavía el ser humano nos dice esa encíclica no es un factor más de la producción es el fin mismo de la producción y bueno hablemos también de salarios reales en el 2004 100 dólares en el 2012 casi 147 dólares es decir un incremento aproximadamente 50% por supuesto falta mucho por hacer pero ustedes ven como estamos luchando fuertemente para cambiar esa relación de fuerzas para la supremacía del trabajo humano sobre el capital para actuar en función de las grandes mayorías veamos otra forma de interpretar la misma información cuánto la canasta básica que les decía que es lo mismo que debe consumir una familia para salir del umbral de la pobreza cuánto esa canasta básica se puede comprar ahora con el ingreso familiar gracias a los salarios vigentes en el 2004 todavía no liberalismo se puede adquirir apenas 69% en el 2012 se puede adquirir el 93% el porcentaje de cobertura más alto de la historia del país y un factor determinante para haber disminuido drásticamente la desigualdad y la pobreza pero detrás de todo esto cambia la relación de fuerzas estos son ejemplos los que les he dado intereses de la banca etcétera clamorosos de quien mandaba en nuestra sociedad pago de la deuda del sesgo del desequilibrio entre remuneraciones en este caso capital versus trabajo insisto en Ecuador se escandalizaban y todavía se escandalizan ciertos sectores si ustedes aumentan 10 dólares al salario básico pero vaya a ver un ejecutivo bancario hay ejecutivos que ganan 70 mil dólares mensuales y vaya a ver los intereses que cobraba la banca remuneración al capital financiero y vaya a ver las utilidades que ganaba esa misma banca remuneración al factor empresarial ahí estaba bien cuando era para el capital cuando era para el ser humano 5 o 10 dólares era un escándalo como les decía las tasas de interés cuando llegamos al gobierno eran 22.5 en dólares ahora esas tasas son menos del 10% ahora si no pueden practicar esos abusos la tasa referencial en el segmento corporativo cuando llegamos al gobierno el productivo era 15% actualmente es 8% es decir hay un claro cambio en la relación de fuerza en los equilibrios ha disminuido la remuneración al capital en favor de la remuneración al trabajo humano se han controlado los abusos los excesos en la remuneración del capital que nadie controlaba y esto es un factor fundamental para los datos que les he mostrado de mejoras de equidad y disminución de la pobreza y todo esto felizmente en democracia en paz en armonía pero así definimos la revolución el cambio en las relaciones de poder esto se ha podido hacer gracias al cambio en esas relaciones y algo tremendamente algo tremendamente importante como les decía estamos pulverizando la teoría económica ortodoxa y creo que todos estamos aprendiendo de esto incluso el sector empresarial porque la teoría decía y dice que mientras mejores salarios más estabilidad pago el seguro social etcétera menos empleo porque se encarece el salario somos menos competitivos se destruyen los puestos de trabajo pues bien dignificando el trabajo humano en Ecuador ha sucedido exactamente lo contrario 2004 cuando había tercerización contrato por horas se estableció esta alcahuetería el contrato por horas si ustedes sacrifican un derecho laboral tiene que ser compensado con mayor salario aquí con el contrato por horas se sacrificaba la estabilidad pero se pagaba menos o sea que el mejor negocio era tener trabajadores por hora y se hizo un reglamento donde se podía tener hasta el 75% de trabajadores por hora si imaginan ustedes el concepto de contrato por hora es para épocas específicas navidad una juguetería tener estudiantes envolviendo regalos acá no aquí se podía tener 75% de trabajadores por hora indefinidamente y no había estabilidad pero se pagaba menos otra forma de explotación laboral pese a todo eso en el 2004 la tasa de desempleo era 9.1% en el 2012 esa tasa les insisto está en 4.6% la más baja de la historia del país y una de las más bajas de toda la región hemos aprendido que haciendo vivir bien a nuestros trabajadores viven también bien los empresarios porque van a tener a quien vender perpetuar el proceso de crecimiento dinamizar permanentemente la economía en cuanto al cuarto y último punto la distribución del acervo social ¿qué es esto? esto no se habla mucho en economía hay cosas ya creadas ya acumuladas los recursos naturales no renovables nadie ha producido una gota de petróleo en toda la historia de la humanidad un gramo de oro están creados eso es un acervo social si eso es del gobierno del sector público es un acervo social público las costas playas bahías se trata de potenciales recursos productivos acervo social las plantas las fábricas las empresas acervo social pero en este caso privado cosas creadas por el hombre fábricas represas etcétera pero también acervo natural como le decía recursos naturales no renovables la distribución de esa acumulación social de ese capital social de ese acervo social es fundamental para mejor y mayor igualdad para disminuir la pobreza y ha habido importantes Ecuador nuevamente permita poner el ejemplo mejora en la distribución de ese acervo social por ejemplo los nuevos contratos petroleros que nos costaron muchísimo tomamos como 3 años nos decayó fuertemente la producción petrolera nos afectó la tasa de crecimiento total pero para mí lo más fácil era aumentar esa inversión esa producción y que todo se lo llevara a las compañías y no quedara nada nuevamente el mal crecimiento la falsedad el engaño de las cifras macroeconómicas bueno ahora con los nuevos contratos petroleros los contratos daban al menos el 80% de la renta petrolera la quinta renta más alta del mundo solo superada por países donde el costo de extracción es extremadamente bajo como Arabia Saudita que ustedes pisan muy fuerte y ya sale petróleo entonces ya es más difícil competir con esas situaciones pero es la quinta renta petrolera más alta del mundo antes de la revolución ciudadana ahora obtenemos 80% y más de la renta petrolera pero antes de la revolución ciudadana esta relación era la inversa obteníamos tan solo las compañías se nos llevaban hasta el 85% de la renta petrolera y nos quedamos tan solo con menos del 20% 15% etcétera esta es una gran muestra de la mala distribución del acervo social además 12% de las utilidades petroleras privadas iban para los trabajadores de esas empresas y ustedes saben que en el sector petrolero de recursos naturales no renovables hay ganancias extraordinarias ahora ese 12% de las privadas e implícitamente de las públicas van para desarrollo local para nuestros pueblos ancestrales que son sobre todo en Amazonía los que tienen estos recursos naturales y particularmente el petróleo porque aquí teníamos otra contradicción intolerable la región de donde 40 años se ha sacado la riqueza nacional que es la Amazonía ecuatoriana donde habitan gran parte de nuestros pueblos ancestrales todavía es la región que tiene mayor incidencia de pobreza porque se sacó el petróleo la plata fue a Quito Guayaquil a Miami y allá quedó la contaminación la pobreza la miseria la basura pero todo esto está cambiando y rápidamente gracias precisamente al cambio radical en la distribución del acervo social en función del país y de los más pobres de la nación los nuevos contratos mineros y el Corte tiene un gran potencial minero nos dan al menos el 52% de renta minera el porcentaje más alto del mundo además al menos el 60% de las regalías por ley deben quedar para desarrollo local de las comunidades para que nunca más pase lo del petróleo como les mencionaba la riqueza se iba a otro lado y allá quedaba la contaminación y la pobreza y de hecho no tenemos ningún problema en que no salga un dólar de las nuevas explotaciones mineras hasta que no se haya eliminado en forma absoluta hasta erradicar totalmente la pobreza en los territorios sobre todo de nuestros pueblos ancestrales que han sido los excluidos de los excluidos históricamente un buen ejemplo de cómo se manejaba el Estado en función de los poderosos de cómo se concentraba el acervo social en los más ricos fueron las concesiones camaroneras las playas y bahías son del Estado ustedes concesionan pues bien un Estado que busca la restribución sobre todo en países tan desiguales como los nuestros va a dar esas concesiones a comunidades pescadores no se la dieron a ciertas familias y se dio a ejemplos tan extremos que Puna una isla de unas 900 hectáreas a la entrada del Golfo de Guayaquil produce cerca de 60 millones anuales de exportaciones camaroneras son unas 5 mil personas en Puna eso significaría unos 12 mil dólares en ingreso per cápita de cada isleño es decir el triple que el promedio nacional pero continúan en condición de miseria porque ni siquiera se contrataba a los isleños entonces otra muestra de cómo se concentró el acervo social en pocas manos se mal distribuyó por supuesto ahora esas concesiones camaroneras están pasando a manos de las comunidades ah es que no tienen capacidad empresarial maravilloso tenemos 5 o 6 años a los que tienen capacidad empresarial pero para que se traspasen las comunidades obligando que contraten a los miembros de la comunidad obligando a que a que capaciten etcétera pero nada de eso se hizo en otra clara muestra del estado burgués y la mala distribución del acervo social entonces recuerda nadie ha inventado el agua tibia para distribuir riqueza para mejorar equidad para disminuir pobreza se trata de que los que más tienen más paguen que con ese ingreso se financie igualdad de oportunidades que la sociedad gobierne a los mercados para que estos den los frutos socialmente deseables y que se distribuya y utilice adecuadamente el acervo social ¿por qué no se hizo esto? es más porque en muchos casos se hizo exactamente lo contrario porque como les he repetido a lo largo de esta intervención el problema es político relación de poderes quienes han mandado en Ecuador en América Latina y en el mundo y por eso el punto de partida del desarrollo es un proceso político punto de partida no punto de llegada indudablemente se necesita ciencia y tecnologías es un problema técnico posteriormente indudablemente es un problema cultural y vamos si América Latina tiene algunos problemas culturales que nos inmovilizan en el pasado por ejemplo esa victimización ese tercer mundismo todo es culpa de los demás tenemos un problema vamos a echarle piedra a la embajada de Estados Unidos y con eso nos inmovilizamos porque somos los buenos y los que tienen que cambiar son los otros y no resolvemos nuestros problemas hay problemas a nivel mundial un injusto sistema económico que compensa no la generación de valor por ejemplo no compensa los bienes ambientales que genera la selva amazónica sino tan solo la generación de mercancía incluso aquí también se ve las relaciones de poder si ese medio ambiente lo produjeran los países ricos y fuéramos nosotros los consumidores contaminadores de ese medio ambiente hace rato hasta nos hubieran invadido en nombre de civilización derechos seguridad jurídica etc. para compensarlo pero como es lo contrario ni siquiera firman Kioto consumen contaminan y no pasa absolutamente nada Ríos más 20 fue un fracaso total y con otros bienes técnicamente los bienes ambientales son bienes públicos de libre acceso con otros bienes de libre acceso ahí se inventan todas las barreras ya no técnicas porque por definición un bien público no tiene barrera técnica para acceder a él sino barreras institucionales por ejemplo conocimiento conocimiento lo genera el primer mundo pero hay si ustedes sin pagar un royalty copian un software etc. ahí se van hasta presos que es lo más cercano a la prisión por deuda ahora que hay todo el debate de prisión por difamación y la libre expresión y toda esa cosa ¿por qué no se habla de la prisión por royalty? que es lo más cercano a la prisión por deuda ustedes fíjense el diferente tratamiento de bienes públicos generados por el norte conocimiento todas las barreras institucionales de esta prisión si se copia algún invento en cambio medio ambiente no nos pagan absolutamente nada al final del día ¿cómo se justifica todo esto? no se equivoque joven problema de poder el gran desafío para terminar con el título de esta conferencia el gran desafío para nuestra América el imperativo moral es vencer queridas hermanas hermanos la miseria la pobreza es una vergüenza para América Latina un continente que tuvo y tiene todo para ser el más próspero del planeta continuar con los niveles de desigualdad que a su vez producen esa miseria y esa pobreza ¿y por qué no se ha hecho antes lo obvio? porque se hizo lo contrario porque detrás de esto no nos engañemos están las relaciones de poder capital sobre seres humanos intereses de países hegemónicos sobre los intereses de nuestras naciones y ese es el desafío no solo de nuestra América sino del planeta entero vencer la pobreza que por primera vez en la historia es fruto no de escasez de recursos no de factores naturales sino de sistemas perversos y excluyentes y para hacer eso se requiere de cambio en la relación de poder de procesos políticos que es lo que felizmente estamos viendo en América Latina con gobiernos progresistas patriotas que realmente están buscando la igualdad la justicia la dignidad para nuestros pueblos muchísimas gracias aplausos 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 aplausos